Hola amigos, en el video de hoy les voy a mostrar lo que me traje desde mis vacaciones en Estados Unidos. Yo creo que va a ser un poco largo, así que vamos a partir al tiro sin preámbulos. Lo primero es que ahora estoy grabando con una luz que compré. Vamos a grabarla ahora mismo con el celular. Estoy grabando y esta es mi nueva luz. Es una luz circular, pero es de LED en vez de tubo fluorescente porque pensé que iba a durar mucho más y que iba a ser menos frágil que el tubo. Continuamos con el video. Lo bacán que tiene esta luz es que tiene un filtro para hacer luz fría o le puedes poner luz cálida. Además trae un práctico bolsito para que lo transportes. Otra compra tecnológica fue esto. Es el Samsung SSD850 Pro. Es un disco de estado sólido. La gracia que tiene es que no gira el disco, por lo tanto no es de los discos que salten cuando pasen cosas. Es muy útil para tocar en vivo porque vamos a probarlo igual, pero se supone que no debería saltar si tú tienes una banda con muchos bajos. El disco duro a veces salta en vivo y puede hacerte pasar una vergüenza. Compré este disco y los cambiamos ya al tiro y quedó súper bien. Mi computador funciona yo creo que 10 veces más rápido de lo que funcionaba antes. Impresionante. Otra compra tecnológica muy emocionante es esta. Son audífonos con orejas de gato. Aquí se ven mejor. El gel color morado. Y la gracia que tienen estos audífonos es que vienen en un estuche hermoso, pero además... ¡Tarán! Aquí están. Este es muy cool. Tienen aislación de ruido y lo que tiene bacán es que tienen los cables separados. Por ejemplo, el de audio es este. Viene con un control acá en la mitad, que le puedes subir o bajar el volumen. Y es aparte. Entonces, si tu cable se rompe, no mueren los audífonos al tiro. Muere solo el cable. Y tú lo puedes cambiar. Entonces, esto se enchufa acá. ¡Y listo! Pero esperen. Estos audífonos además son para jugar videojuegos. Traen una entrada para micrófono. Como Chayanne. Aló, aló. Esto lo puedes sacar. Trae un cable para cargarlo. Porque... Sí, amigos. Estos audífonos tienen luces. No sé si se nota mucho. Pero lo más bacán es que... Bueno, además de que suenan bien, estas orejas son parlantes. Probemos. Estoy escuchando una canción de Kendrick Lamar. ¡Oh, yeah! Bitch, what I'm doing now is walking. Now I run again. Get the whole world talking. King, go to everybody. Entonces, además de tú poder escuchar tu música muy bien, tus amigos pueden escuchar la música también. Y transformas esto en una fiesta andante con gatos. ¡Maravilloso! Amo estos audífonos. La mejor compra ever. Como Gat Doer, había visto estos audífonos hace mucho tiempo. Pero son súper caros. Lo que pasó fue que bajando de Rockefeller Center, vi que estaba esa tienda donde los vendían en oferta al 50% de descuento. Entonces dije, no puedo dejar pasar esto y los compré. Estaban a mitad de precio, así que eso. Siguiente compra tecnológica. ¡Tarán! Esto es una caja de luz que simula un cartel de cine. Tiene letras para que tú armes lo que tú quieras poner en este cartel. Vamos a probar. Bueno, armé una palabra, lo enchufé a mi batería externa y veamos. ¡Tarán! Y parece un hermoso cartel de cine que puedes poner en cualquier decoración en tu casa. O ponerle cualquier mensaje. Por ejemplo, tal vez cuando toque le puedo poner Felicia Morales y así la gente sabe que soy yo quien está tocando. Y otros mensajes, Salón Felicia, cualquier cosa. ¡Maravilloso! Pasaremos ahora a la sección libros. Le traje este libro. 97 maneras de hacer con gato te quiera. Tienes fotos de gatos. ¿Qué más puedes pedir? Salen gatos muy lindos. No sé qué más decir respecto a eso. Otro libro que me traje se llama Everybody Loves Our Town. Son testimonios de personas que estuvieron cuando sucedió la escena Grunge en Seattle. Y en Estados Unidos en realidad. Featuring Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains y más. Yo soy súper fan del Grunge y me gusta mucho esa época. Me gusta mucho Nirvana. He leído muchos libros de Nirvana y de la historia de Kurt, de todo. Tengo hasta un libro que sale como los diarios de Kurt escaneados. Siempre me ha interesado la historia de esa época. Así que muy bacán tener como testimonios orales de la gente que vivió eso. Para los que no saben, mi gata Nutella estuvo perdida. Entonces vi este libro y fue como... Me recuerda eso. Se llama Gato Perdido. Lost Cat es una historia real de amor, desesperación y tecnología GPS. Es como la historia real de cómo buscaron a un gatito. Sale con ilustraciones muy bonitas. Incluso salen mapas de cómo recorrieron el barrio y lo que hicieron. Tener un final feliz espero, yo creo, como Nutella. Vamos a tenerlo. Traje este libro que es de uno de mis restaurantes favoritos de Chicago. Se llama Chicago Diner. Es un local de comida vegetariana. Hacen hamburguesas y los mejores milkshakes veganos que he probado en mi vida. Son deliciosos. Este es un libro de las recetas que tienen ahí. Entonces es muy bacán. Incluso salen las recetas del milkshake. Así que probablemente más adelante pueda hacer alguna de estas recetas. Cuando mejore la iluminación en mi cocina. Traje también este libro de Luis. Quien es otra youtuber que se llama Sprinkle of Glitter. Ella hizo este libro que se llama Life with a Sprinkle of Glitter. Trae de todo un poco. No lo he leído todavía. Pero me tincó porque ella me cae bien. Es muy piola. Su libro trae un poquito de todo parece. Así que me parece interesante para leer. Busqué por todos lados. Incluso en mi viaje anterior. Este libro. Este es el rookie número uno. No lo pillé por ni un lado. Para los que no saben. Este libro está basado en un blog. Que hizo una niña que se llama Tabby Gibbonson. Hizo como estos libros. Que son como de la onda de abraza tu individualidad. Y tu diferencia. Son muy entretenidos. Porque muestran cosas de niñas. Tienen reportajes de moda. Me gusta mucho el blog. Y este libro trae de todo un poco. Quería. Tengo la edición 2 y 3. Me faltaba la 1. Y la número 4 también. Y con esto tengo completa mi colección. Es como lo mismo. Pero con otros personajes. Otras entrevistas. Otras notas. Así que mi colección de rookies están completas. Esta fue una de las dos compras que hice en la tienda Nintendo. Es un libro con partituras. De la música de Zelda. Me encanta Zelda. Y sobre todo jugué muchísimo Ocarina of Time. Y salen varios temas de Ocarina of Time. Tiene dibujos lindos. Y trae las partituras de piano. Bacán. Quiero tocarlas todas. Igual es difícil. No sé si voy a poder. Yo no soy pianista. Así que no sé. Y lo último que traje es este. Que se llama Raw Vegan Not Gross. Y es de otra niña youtuber. Que se llama Laura Niller. Y es muy bacán porque trae recetas de comida vegana. Muy rico. Lo tientico un montón. Quiero hacer alguna de estas recetas. Y ya les estaré contando qué tal. Esos fueron los libros que traje. Traje algunas cosas para mi peluquería. Me compré unas tijeras. Estas son esculpidoras. Estas son filo navaja. La historia con estas es que la vez pasada que fui a Chicago las compré. Y olvidé quitarlas de mi equipaje de mano cuando viajé. Y me las quitaron. Fue una historia que contaré algún día. Pero fue muy estúpido. Como la persona que vio las tijeras como que se cortó. Fue muy raro. Así que volví y fui por ellas de nuevo porque me dio rabia esa vez. Y además compré un ondulador bien grueso para la peluquería. ¿Por qué no llegan onduladores de este grosor? Lo bacán de este es que tiene voltaje dual. Que sirve para todo el mundo. Así que creo que voy a estar bien para usarlo acá en la peluquería. Tal vez tenga que comprarle algún adaptador. Pero bueno, como ven, está nuevo y cerrado. No lo he abierto. Así que no sé qué va a pasar. Por la compra de esas cosas me regalaron esto. Que es un champú que tiene protector solar. Y es 100% vegan y sin parabenos. Es de la marca Yon. Es especial para el verano. Vamos a olerlo. Muy rico. Y mi maravilloso y favorito champú de caballo. Este lo compré en Urban Outfitters. Lo venden más barato ahí. Acá lo venden súper caro. Entonces eso. Tengo mi champú para caballo. Para cuando se me acabe todavía lo que tengo. Compré, por supuesto, Zeta Fil. Esto no necesita más explicación. Es un limpiador muy suave. Que no seca la piel ni nada. Muy bueno. Esta es una compra X. Me compré un puzzle de mil piezas. De una vista que está desde el Rockefeller Center. Aquí se ve el Empire State de noche. Muy bonito. Con un atardecer hermoso. Para los que no saben, yo armo puzzles. Con mi color en época invernal. Así que probablemente empezaremos a armar algún puzzle pronto. Otra compra random fue esta. Esta es una figurita coleccionable de ET. Que por supuesto voy a tener que guardar en este mismo empaque original. Viene ET con una plantita. Ahí se ve un poco. Y no me aguanté. Valía 5 dólares. Y llegó que era una figura coleccionable de ET. En ese mismo lugar. Que era una tienda que se llamaba Dicabrack. Que era como disquería también. Y tenía incluso un escenario para que puedas tocar. Compré esto. Allí hace uso harto como estos sobres de láminas. No necesariamente de un álbum. Pero como que son coleccionables. Esta es de Peewee Herman. A mí me gustó mucho la película. Porque amo la música. Porque amo a Daniel Fman. Que es el compositor de la música de Peewee Herman. Y de muchas otras películas que me gustan. Como no sé, Juan Manuel Dijera. El extraño mundo de Jack. Daniel Fman. Búsquenlo. Trae láminas adentro de Peewee Herman. Que todavía no las había abierto. Pero las abriré probablemente. Y también compré un sobre de lo mismo. Es de Bill y Ted. Caída de carnet también aquí. Porque esta es una película muy antigua. Cada uno de estos sobres costaba 2 dólares. Así que fue como lo que voy a llevar. Este es un pin de ericito. Este pretzel fufino. No pude no comprarlo. Compré a random. Compré una de estas cintas. Para salir a tratar con mi celular. Porque tenía una que le quedaba muy chico. Y quedaba pésimo. Así que tengo esto. Traje un tazón. De la librería Stram. Este fue mi favorito. Tiene pintitas. Y es muy grande. Por lo que me gusta. Para tomar mi té. Ahora estoy tomando harto té. Sobre todo en invierno. Y me gustó mucho esta taza. Me derraje de recuerdo. Vamos a pasar a la sección música. Compré hartos, hartos discos. Así que lo voy a hacer muy rápido esto. Sufjan Stevens. Carrie and Lowell. Taylor Swift. 1989. Justin Bieber. Propose. Julia Halter. Have You in My Wilderness. El Illinois de Sufjan Stevens. El disco Emotion de Carly Rae Jepsen. American Football. Esto fue por mi adolescencia. Bassman Jacks. Basile Heavy. Este disco cuando chica. Gemini de Wild Nothing. Homogenic de Bjork. Michigan de Sufjan Stevens. Me traje hartos de Sufjan. Y el Bloom de Beach House. Me faltó uno que tiene mi pololo. Que es la versión 2 del disco de Miami Vice. Pasa que ahí hay un tema que me gusta mucho. Que se llama Croquets Team. Y no está en un disco típico de Miami Vice. Estaba solo ahí. Pille solo una copia. Valía un dólar. Lo compré. Pasaremos entonces a la sección ropa. Primero me traje tres tote bags. Esta que me representa. Dice Stay Home. Read Books. Y sale una tamita. Este que es de la disquería Reckless. Trae un perrito y un gato. Y me gustó. Y este otro que compré en Strand. Que tiene gatos. Y las cosas con gatos son mi habilidad. Trae por los dos lados. El negro también era de Strand. Y ahí venden cosas hermosas. Es terrible. Es terrible esa tienda. Me traje este Yoki de Splatoons. Este se había apachorrado un poco. Pero lo arreglé. Como en una plancha. Y la gracia que tiene es que la visera tiene salpicado de pintura. Me gustó el Yoki. Necesitaba uno. Porque se estaba quemando mi cráneo. Así que compré este. En Target había oferta de calcetines largos. Y compré calcetines de Smile raro. Y de Hot Dogs. Mucha gente me dijo. Que linda tu polera. Pues no era una polera. Era un vestido que compré en Target. Vestido típico. Liso. Lo cuático es que vi que era marca Mósimo. Y en general la marca Mósimo acá no me gusta. Pero bueno. Ahí ya sí. Y de hecho compré lo mismo pero en negro. Vestido polera negro. Y de la misma marca. Compré un chaleco. Quería un chaleco largo para este invierno con bolsillos. Y encontré justo uno así. Calentito. De la marca Mósimo. También. Zapatillas nuevas. Son marca Nike. Estaban en super oferta en TJ Maxx. Estaban justo de mi número. Son livianísimas. Son de running. Vamos a hacer deporte de vuelta ahora. Así que me vienen súper bien. Y por supuesto cuando fui a ver a Carly de Jebsen. Además de comprarme su disco. Compré su polera. Es como una polera vestido porque es súper larga. Es la talla S. Y por último en Urban Outfitters. Compré esta polera. Que es de Guns N' Roses. Y por atrás sale esto. Bacán. Pasaremos entonces a la sección comida. Primero me traje esta mantequilla de maní que estaba en oferta. Es mantequilla de maní con miel. Las probé en sobres pequeños. Y era súper rica. Estaba en oferta así que la traje. Traje esto que lo pedí en una de las cajas de iHerb. Y pedí una versión chiquitita. Era delicioso. Vi la versión grande y fue como la llevo. De hecho la picoteé ayer. El pelo está abierto. Y queda un poco más. Esto es delicioso. Delicioso. Traje Maple Syrup. Acá vale súper caro. Allá súper barato. Cacao Nips. Súper alimento maya. Hay que empezar a comer esto. Antioxidantes, magnesio. Prolipenols. Acá. Compré levadura nutricional. Esto puede reemplazar el queso. También se puede agregar a batidos. Tiene proteína, fibra y vitamina B. Traje esto. Son sobres para hacer chocolate caliente. Y es de Sisal Caramel. En todos lados había cosas de caramelo salado. Pensé que podía ser rico. Así que traje uno de estos para mí y para mi mamá. Y por último traje esta asquerosidad. Que es para hacer un riz en tu casa. Trae incluso el pote para hacerlo. Y no requiere cocinarlo. Así que probablemente voy a hacer un video. Vamos ahora con la sección papelería. Estos también son de Strand. Se llaman Yummy Yummy Scent Glitter Gel Pens. Son lápiz gel con glitter. Y tienen un olor delicioso. Ya veremos cómo son. Todo el resto de las cosas que voy a mostrar. Valen un dólar. Y las compré en Target. Target es pantoso. Como para comprar papelería. Tienen demasiadas cosas. Demasiadas. Este es un set de marca páginas. Con notitas post-it. Blog de notas. Esto es lo mismo que mostré delante. Pero con otro diseño. Vienen los marca páginas. Esto todo costaba un dólar. Esta es un to-do list. Esto es un sobre con tarjetas para mandar. Me gustó mucho esto. De hecho compré varias set de tarjetas para enviar. Aquí es como difícil pillar esto me parece. Esto es lo mismo. Viene con otro diseño. Son tarjetas con sobres. Este es para agradecer. Vienen ocho tarjetas con sobres. Lo mismo este. Viene con sobres también. Estos son destacadores. Me traje este calendario. Que es como... Lo quiero ocupar como para planear mis comidas. Se puede ver toda la semana. Así que me gustó harto. También valía un dólar. Me traje cuatro washi tapes. Este es como de cinta para medir. Este es como cuaderno. Escrito como números. Así escritos a mano. Muy bonito. Y estos dos que son con dorado. También me parecieron muy bonitos. También costaban un dólar. Este estaba roto pero era el último que quedaba. Y son unos sets que costaban tres dólares. Son marca páginas, post-its, una libreta y stickers. Era el último set que quedaba y lo quise traer igual. Este está como debió ser. Y trae lo mismo. Post-its, stickers y una libreta. Y por último me traje un cuaderno de los típicos. De composición. Porque voy a empezar a estudiar japonés. Y este va a ser mi cuaderno de clases. Compré también algunos parches. Este es de gatito. Me recuerda a Lilú. Lo compré obvio. Para ponerlo en alguna chaqueta especial. Esta es una cuenta en Instagram que yo sigo. Que se llama Stay Home Club. Me gustó el parche. Me hace sentir parte del equipo de gente que se queda en casa y no se a las fiestas. Y también compré estos dos parches. Que los vendían en el festival Pitchfork, al que fui. Que dicen Fuck You y Pay Me. Nutella está ahí muy atenta. Bueno, y para terminar vamos a ir con la sección de maquillaje. Me compré un encrespador de pestañas. Porque el mío murió en el viaje a Barcelona. Elegí este Twizerman porque, bueno, las pinzas al menos son buenas. Y además traía muchos repuestos de gomitas. Es color celeste y no tiene ni una ciencia. Es solo un encrespador. Compré esta CC Cream de NYX. Porque yo tengo problemas de rojeces en la cara. Y esto lo tapa. Compré dos bases de MAC de la línea Face & Body. Compré una muy clara y una muy oscura. Para mezclarlas y poder trabajar como maquilladora. Que es lo que pretendo hacer ahora en la peluquería. Me traje el rubor luminoso de Milani. Porque lo quería hace tiempo. Siempre era la Katy que lo usaba. Y yo no lo tenía. Me traje el labial Wet n Wild de color Cherry Picking. Acá es como complicado de pillar. Así que lo pillé ahí. Estaba en un mostrador así como 500.000 unidades de este labial. Así que me traje uno. Solo tomé como una señal. Traje este labial rojo de él. Que lo tenía antes. Pero una vez que maquillé a Evie Wynn. Se lo regalé. Y ahora que lo vi fue como... Ah, me lo voy a traer de nuevo. Así que lo recuperé. Compré la paleta Venus 2 de Lime Crime. Me cae mal la marca Lime Crime. ¿Para qué les voy a decir que no? Pero desde que su creadora se fue alejando. Me cayó mejor. Estos son los colores de la paleta. Y además me traje tres velvetins. Me traje el color Wicked. Me traje el cashmere. Y el jeans. No les voy a hacer los swatches ahora para que esto no quede tan largo. Pero eso es lo que traje. Me traje la paleta de otra youtuber. Que se llama Graveyard Girl. Esta es la paleta que ella sacó de la marca Tarte. Los colores son hermosos. Y nuevamente no voy a hacer ni un swatch. Porque este video va a quedar de como mil años. Y se me está acabando la batería. Me traje más labiales. NYX Suede. Me costó pillar los nuevos de la colección. Me traje el color Soft Spoken. Este que se llama Sandstorm. Este que se llama Oh, Put It On. Y este que se llama Subversive Socialité. Son labiales que secan mate. Y me gustaron mucho. Así que quería más colores. Este es como un Lip Plumper. De NYX también. Se supone que hace que tus labios crezcan un poco. Y lo voy a probar. A ver qué tal. Y este es un delineador líquido. Que tiene glitter. Es como esos Urban Decay. Pero este es NYX. Así que quise probarlo. Traje estas brochas de Wet n Wild. Son todas blancas. Con la puntita rosada. Me gustaban un montón. Las había visto a otros youtubers. La gracia es que tienen que son veganas. Y son muy económicas. Valían 99 centavos cada una. También traje un labial. De la misma colección de Bunny. De Tarte. Y este es el color Rave. De nuevo no les voy a hacer swatch. Para que esto no quede tan largo. Además me traje estos delineadores líquidos. De NYX también. Hay uno que no sé dónde quedó. Se me ha caído en el camino a esta pieza. Pero es uno turquesa. Estos son delineadores líquidos. De colores raros. Los quiero probar. Para ver qué tal. A ver si pronto hago algún video tutorial. Usando alguno de estos maquillajes. Y eso fue todo. No sé cuánto habrá durado este video. Pero espero que les haya gustado. Denle dedito arriba. Si les gustó. Espero que hayan notado que este video. No es para ostentar de todo lo que compré en mis vacaciones. Sino para mostrarles cosas que pueden encargar. Si alguien va. O pueden regalarle a alguien también. Para tener de dato. A mí por lo menos me gusta ver muchos videos de haul. Espero que se entienda. Que no quiero lucirme con todas estas compras. Ni nada por el estilo. Si ven mis videos sabrán que es así. Que estén bien. Nos vemos pronto. Chao. Somos siete chilenos. Corriendo. Por el aeropuerto.